En mi caso esta es una muy buena fecha también para estar haciendo esta expansión porque no estamos en época súper alta de eventos y eso, así que aprovechando también a... Teniendo en cuenta las épocas que viajas, si es tu tiempo pico de trabajo, es a lo que yo estoy teniendo en cuenta a la hora de ponerle una fecha a mi viaje. Es como, si viajo en esta fecha, yo suelo en esta fecha tener un montón de trabajo y no sé si voy a... Y estás todo el día encerrada capaz. Sí, no sé si voy a estar cómoda. Quizás es como, bueno, no, quizás no es esa fecha para viajar. Decir, ok, espero un poquitito más o me adelanto o lo que sea, pero esa fecha, nada, es ya saber que no vas a rendir lo mismo quizás. Tal cual. Bueno, a mí me pasa y no vas a terminar disfrutando. Así que eso es clave totalmente, el ver nuestro calendario anual de trabajo, cómo es mejor, cómo estamos tranquilos. Cuando es la época también de sembrar, de cranear, de crecer en otros sentidos, de justamente eso, tirar las semillas, ir craneando y haciendo que crezca todo para después aprovechar los meses también que tenemos temporada alta y demás para que sigas ese circuito de crecimiento. Ahora, bueno, están todos allá de vacaciones y acá está todo el mundo trabajando, con lo cual está bueno porque es otro mood de ritmo que venís acá y veremos más adelante cuando vuelvo para acá.